Buenos días Que gran alegría estar con ustedes esta mañana Y poder compartir una mañana poderosa, una mañana profética Ya alguno me está mirando como que de donde salió este Póngase de pie unos minutos Dile a tu vecino, dame espacio porque hoy necesito espacio Si me puede ayudar con el teclado Antes de comenzar a ministrar en esta mañana quiero que le avises Diga, si tú me ves saltar, gritar o pegar una patada al aire No te asuste conmigo Esta mañana estoy decidido a recibir lo mío A recibir lo mío porque voy a comenzar Un año de bendición en la presencia de Dios Hay cosas que estaban detenidas y retenidas Que se tiene que soltar esta mañana Lo único que tú necesitas es una palabra Mira una palabra tiene poder para traer a la existencia Lo que muchos años que estuviste buscando y no lo pudiste tener La Biblia dice que Ana buscaba un hijo, oraba, iba al templo Ayunaba, iba y venía, iba y venía, iba y venía Cuánto tiempo, muchas veces, cuántos años Yo calculo que 10 años ya que su rival tenía 10 hijos Por eso su esposo dice no soy para ti mejor que 10 hijos Es decir que todas las veces que iba al templo por 10 años Que buscaba y regresaba lo mismo La Biblia dice que ella tenía la matriz cerrada Una cosa es ser estéril, otra cosa es tener la matriz cerrada De pronto ella va y viene y no pasa nada Un día ella entra y un hombre de Dios la mira Estaba medio desenfocado el profeta Y dijo apártate de ti el vino Ella dice no es vino, es que estoy amargurada, estoy angustiada El hombre de Dios se activa la mira y dice vaya a tu casa Y se ha hecho conforme el anhelo de tu corazón Un año después Ana regresa con el niño en los brazos Es decir lo que tus idas y venidas no le dio Lo que tus años esperando no le trajo Una palabra le abrió lo que estaba cerrado Una palabra le activó lo que estaba cerrado Así que proféticamente esta es una mañana profética Y lo mejor está en camino, lo mejor viene Lo mejor para ti este año ya está en camino Suena medio que fantasioso verdad Suena medio fantasioso que algo está viniendo, algo viene Ok ustedes aman la Biblia así como yo La Biblia dice que porque digo siempre que algo viene Algo grande viene tu milagro está en camino Tu milagro está en camino Porque digo eso La Biblia dice que Moisés agarra la vara Y dice Dios este que hago Porque clamas a mí Díganle a los hijos de Israel Que marches tú alza la vara Y divídelo en dos Él hace eso Le pega las aguas Pero no se abrió de inmediato La gente quería pedrearlo Por eso uno decía no había sepultura Ya para tenemos a morir acá Entonces estaban todos desesperados Porque la mano se abrió al instante Porque la Biblia dice que Dios manda un viento oriental Y el oriente es donde nace el sol El sol no nace aquí El sol nace allá Es decir si Dios manda un viento oriental Para partir las aguas Las aguas no partieron de aquí para allá Las aguas partironse Es decir yo estoy esperando pero no pasa nada Yo estoy mirando pero no pasa nada Pero yo sé que hay algo que ya viene abriendo De allá para acá Hay algo que ya está en camino De allá para acá Dile a la persona que tenga al lado Aunque tú no veas Tu milagro ya viene en camino Las aguas se están partiendo en dos Yes Yes Esa es mi esperanza Algo estoy seguro que viene Y es lo mejor Y si usted ve como que el vecino está como que Para recibir ahora o después Haga así Si él se distrae Lleva la tuya y la de él también Siempre en una reunión profética Me gusta aclarar algunas cosas Primero de ellas La palabra profética es para ser creída Recibida y celebrada Si la crees y la recibes y se la celebra Es decir Cuando alguien te lanza una palabra Y el que está al lado Ahí celebra, recibe Otra cosa curiosa es que Cuando se te lanza una palabra El que está al lado Si él cree Puede hacerse cargo De esa palabra también Estaba en la iglesia Camino Liberación En Texas Está en la localidad de Irving Apóstol Eduardo Y Olga Vendaño Camino Liberación Se llama la iglesia Menciono los nombres Y los lugares Para que usted busque Saber si es cierto o no Entonces voy a ministrar ahí Todos los meses de noviembre Una conferencia Una conferencia anual Perdón, septiembre Entonces voy a predicar Y Dios me dijo Ve a aquellos dos Que están allá en el fondo Y mira un matrimonio Pero si los veo Dios me dice Que se ponga de pie a los dos Que los dos se ponga de pie Y vi un cuadro Un portarretrato Sobre la cabeza de ellos Digo ve un cuadro Sobre tu cabeza Él hizo así Digo el cuadro es nuevo Pero también es viejo Digo porque es nuevo y viejo Es nuevo porque nunca lo usó Es nuevo porque nunca lo usó Y porque es viejo Porque compró hace muchos años Porque compró hace muchos años Escuchaba y decía Y por qué compró Y nunca usó Y Dios me dijo Porque él sueña ser padre Ella sueña ser madre Pero hace seis años Descubrió que es histérico En serio Y que le digo Dile que El próximo año Cuando tú regreses En el mes de septiembre Para la convención Del próximo año Tú vas a presentar El niño varón Que va a nacer Y yo dije Para, para, para Que esto es complicado Le digo Decir que el año que viene Cuando yo esté Yo lo voy a consagrar Es decir Tú tienes que coincidir Que ella se embarace Justo para que nazca En el mes Y que yo voy a venir Si la cosa está fea Digo Señor Díselo tú Vaya en el oído Dios me dijo La palabra es mía O tuya Es tuya Entonces yo velo Por mi palabra Tú solamente dir El próximo año Cuando yo regreso En el mes de septiembre Van a ser un varón Que yo lo voy a consagrar A Dios Y lo bonito de Estados Unidos Es que hay cámaras Por todos lados Y yo así Mira Dile la palabra Y regresé a Argentina Soy brasileño Pero viví en Argentina Pasó rápido Pasó rápido Los meses Pasó rápido Los meses Y mi esposa me dice Septiembre Te toca Camino de liberación Ya pasó un año Y me vino Toda la palabra Te dice el Señor Próximo año El mes de septiembre Van a ser un niño Yo lo consagro Como oré Para que no volaran Los aviones Que haya tornado Y toda esa onda Confieso Nosotros Tenemos fe Pero también somos hombres Somos hombres de Dios Antes de ser de Dios Somos hombres Entonces voy Y cuando llego ahí El apóstol me recibe Y dice Hace un año Estuviste acá verdad Dije Te acuerdas De todo me dijo Y voy Porque uno tiene que ser profeta Para dar una palabra Pero tiene que también ser Para regresar Y poner la cara A ver si la palabra o no Es fácil venir Decir lo que yo quiero Irme a la casa Y nunca regresar Por eso toda iglesia Que ministro Yo regreso Porque creo Que la palabra profética No es que vengo Te tiro Y que se arregla Y me voy No Es que hay un proceso Que hay que ver Que hay que acompañar Que hay que seguir Ok Estoy ahí Y subo Y no quería mirar Para allá Pero cuando yo miro Allí estaba ella Estaba él Y ella tenía algo Envuelto en los brazos Y era Una tela Blanca No era ni azul Ni rosa O sea Mi varón nena Blanco Cumplió Pero andas a ver Ese varón nena Ustedes dos Que están ahí Yo me acuerdo De ustedes Y el apóstol Yo también Pone en pantalla Año que viene El mes de septiembre Va a nacer Y yo dije Es varón nena Me dijo Acerca Dame el micrófono Que yo digo Entonces la muchacha Agarra el micrófono Dice Mira para este mes Nació mi hijo Que se llama Noé Noé significa Descanso En Dios Descansé Después de esa palabra Y Dios Me ha dado el niño Yo digo Aleluya Cuando lo voy a consagrar Salta una mujer Allá y dice Espere Casi me impresioné Ese día Que pasó Cuando usted Le profetizó A ella Yo he creído Para mí Aquí está el mío También Cuando vamos Orar por el niño Salta una abuela Y dice Espere Usted le profetizó A ella He creído Para mi hija Y acá está Mi nieto Preséntalo Fueron varios Niños Que recibió Una palabra Aquel día Porque cuando Dios Te dice algo Y el que está al lado Lo cree Lo puede arrebatar También Aleluya Ok El testimonio Se hace más bonito Porque yo no sabía Pero la muchacha Era nuera del apóstol Y el muchacho Era hijo del apóstol Y el nenito Es el nieto Del apóstol Tome asiento Bendito Dios Es que Después de eso Me decía Pareciera que Dios Estaba en contra De nosotros Ya van por Tres hijos Quiero dos Tres hijos Ya Les sanó Bien sanado Hay momentos En nuestra vida Que pareciera Que Dios Está en contra De nosotros Pareciera que Dios Este tiene Sus privilegiados Y uno dice Si Dios Es bueno Porque tantas cosas Malas me tocan Ya te hiciste Esa pregunta Si Dios Es bueno Pareciera que Tiene algunos Que le ama Y otros Que le aborrece Porque no puede ser Que yo vaya pasando La vida Y tantas cosas Se me viene sucediendo Se me viene pasando Hay personas En esta mañana Que necesita entender Que Dios No está en contra Tuyo Dios está A favor Tuyo Pero pastor Si Dios Está a favor Mío Como explicar Esta secuencia De sucesos O de fracasos Que me viene pasando Como explicar Estas cosas Que vengo enfrentando Y si Dios Es conmigo Porque no me guarda De algunas cosas Porque no me privo De que alguna cosa Me sucediera Si Dios Está conmigo Porque los vientos No se aquietan Porque siempre Hay tornados Y tormentas A ver Si tú eres profeta Dímelo Ok Esta mañana Es una mañana De contestación Para ti Estoy delante De personas Que 2016 No fue fácil Fue un año Donde Muchas lágrimas Pasaron por ese rostro Pero hoy Dios Trae respuesta Para ti Para que usted Entienda Salmo 92 12 Dice Mas el justo Florecerá Como la palmera Crecerá Como cedro En el Líbano 13 Plantados En la casa De Jehová En los atrios De nuestro Dios Florecerá Ok Ponga en pantalla A ver si está Se dice ahí Salmo 92 12 El justo Florecerá Como Crecerá 13 Plantados En la casa De Jehová En los atrios De nuestro Dios Florecerá Dice así En tu Biblia Dice así En tu Biblia Ok Cuántas veces Me escuché Esa palabra Hasta Corinto Cantamos El justo Florecerá Como La palmera En Venezuela Se canta Mucho Colombia También Crecerá Y uno Va con Acordeón Y con Toda la onda Pero que Dice ese texto El justo Florecerá Como La palmera La palabra Como es Igual Parecido Semejante A El justo Florece Como Y crece Como A donde Ok Entonces Florecer Es igual Que palmera Crecer Es como Cedro Pero no En cualquier Lugar Cedro En el Diva Para entender Lo que Está hablando El salmista Tienes que Entender Que El justo Para florecer Es parecida A una palmera Pero para Crecer Es como Cedro No en Argentina No en Chile No en Brasil Como cedro Que Nace Y crece En el Líbano No entiendo Mucho De botánica No entiendo Mucho De geología No entiendo Mucho Pero Me metí A descubrir Que es lo que Estaba diciendo Esa palabra Que a tantas Personas Le gusta Ese texto Y descubrió Algunas cosas Hay en el mundo Cerca de Dos mil Cuatrocientas Ya que le gustan Los datos Dos mil Cuatrocientas Dos mil Especies De palmeras Entonces El justo Florece Como la palmera ¿Cuál De las Dos mil Cuatrocientas Que hay? Hay palmeras Con el tronco Gordito Hay palmeras Con el tronco Hay palmeras Con la raíz Expuesta Hay palmeras Que no sirve La raíz Hay palmeras Con las hojas Finitas Hay palmeras Que las hojas Son grandes Hay palmeras Que crece Hay palmeras Que no crece Hay palmeras Que dan fruto Hay palmeras Que no dan fruto Ayúdame Hay una Hay una que florece Y hay otra Que no florece Forma de botella Forma de borracho Forma de profeta Ronnie Flaca y alta Hay muchos tipos De palmeras Pero déjame decir Que el que escribió Tenía dos palmeras Plantadas En la entrada De su casa ¿Qué? Si como krijGO Había szot T T T T T T observations Gracias. 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 Dios de gloria. Hay gente que siempre dice profeta, si usted es profeta, dime por qué a mí me toca siempre lo más difícil. El esposo más difícil. La casa más difícil. La iglesia, no, la iglesia más difícil no. Los hijos más difíciles, el trabajo más difícil, el jefe más difícil, el estado más difícil. Ey, déjame decirte algo. Lo fácil cualquiera lo hace. Lo difícil solo los ungidos de Dios que tiene potencia adentro para exponerla hacia afuera. ¿Me va entendiendo? Me encanta la vida de David. Porque los vientos soparan en contra de su vida en forma de un gigante llamado. ¿Sabe qué significa goleada en portugués? Puente. Transición. Conexión. Para mí goleada significa puente, transición, conexión. ¿Quiénes son los gigantes? Son mis puentes. Son mis conexiones. Son mis transiciones. Ey, el gigante no me viene a matar, me viene a conectar, me viene a transicionar. No me entendió, te aclaro. Es que antes de goleada, David era anónimo. Mató a goleada, se ha vuelto famoso. Antes de goleada, David era soltero. Mató a goleada, se casó. Antes de goleada, David vivía en una casita fea. Mató a goleada, fue vivir en el palacio. Antes de goleada, vivía pagando impuestos. Mató a goleada, nunca más pagó impuestos. Antes de goleada, su vida era pobre, miserable. Mató a goleada, Dios le bendiga y le prosperó. Tus gigantes vienen a marcar. Un antes y un después para ti. Es eso lo que dice la Biblia. Ay, 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 ay. Yo siento la presencia del Eterno en este lugar. Dios mira a David y quería exaltar a David por el corazón que él tenía. Mire, ese muchacho me cae bien. Es según mi corazón. Pero ¿cómo hago para hacerle famoso sin Instagram? ¿Cómo hago para hacerle famoso sin YouTube, sin Twitter, sin radio, sin tele? Ya sé. Goliat era famoso. Famoso guerrero desde su juventud. David era anónimo. David mata a Goliat, la fama de Goliat. Uno decía, ¿quién es el muchacho? El muchacho, no sé, pero mató a gigante. ¿Es hijo de quién? No tengo idea, pero mató a Goliat. Es decir, la fama de Goliat le cae a David. No me entendió, te aclaro. Tus gigantes te vienen a ser famoso y conocido en la presencia de Dios. Van a decir, esta que en el yo no sé, pero venció el cáncer. Esta que en el yo no sé, pero venció la tragedia. Esta que en el yo no sé, pero venció esto, venció aquel. Tus gigantes se harán famoso. Mencióname el problema que estuviste enfrentando y te voy a decir. Que ahí es donde vas a triunfar. Yo vengo a decir a personas que sean en ese lugar. No importa la enfermedad que se te haya soplado. La vas a vencer. Y esto te hará famoso en la presencia. Alguien pegue un grito de gloria a Dios aquí. Bendito sea el nombre de Jesús. Siento que en ese lugar habrá personas para testificar y decir. Mi Dios sana cáncer porque soy un milagro vivo de parte de eso. Tengo ganas de saltar acá. Estoy tratando de controlarme. Dios está aquí. Pastor, ¿de dónde sacó el brasilero ese? Es lo que había. Dios está aquí. Dios está aquí. Dios está aquí. Dí conmigo, florezco. Como palmera. Pero crezco. ¿Cómo? En él. Crece cedro en Brasil. Por supuesto. En Argentina. Claro que sí. Hay cedro en todo el mundo. Pero para entender tienes que estudiar la geografía, la tierra de Líbano. ¿Cómo crece el cedro ahí? Yo me fui ahí para aprender. El cedro es tan importante para el libanés que hasta en su bandera lo tiene. En los Estados Unidos tiene el águila por donde quiera, por donde busque. Pero el libanés. Puso el arbolito por entender la forma en que crece. Primero necesita entender que el que va a plantar cedro en el Líbano. Va a encontrar con terreno lleno de rocas, de piedras. Y Jesús fue quien, Señor, que si una semilla cae sobre la roca no crece porque el sol la quema. ¿Verdad que sí? Parábola del sembrador. El que va a plantar en el Líbano, lo primero que va a hacer es excavar dos metros bajo tierra. Porque ahí no llega el calor del sol. El Líbano es, demográficamente hablando, poca tierra. El que va a sembrar en el Líbano necesita entender que esta tierra es muy, la tierra libanesa es muy difícil. ¿Está explicando? Dos metros, lanza la semilla, la tapa. Pasa un mes y viene a ver, nada. Un año viene a ver, nada. Dos años, nada. Tres años, ni brote. Quizás el terreno de al lado el vecino plantó maíz. ¿Se dice maíz? Dice, yo ya voy por la quinta, sexta cosecha y tú todavía nada con eso. La semilla se murió. Cuatro años, nada. Pisa, mira, nada. Cinco años después, cuando ya parecía que todo no funcionaría, comienza a brotar. Comienza a brotar. Porque el cedro tarda cinco años para echar raíces en el Líbano. Cinco años, no mire arriba porque nada, pero mira hacia abajo. Acompáñame abajo. Cinco años, el cedro está en la etapa de lanzar raíces. Comienza a echar raíces, echar raíces. Encuentra la fuente, encuentra las rocas. ¿Y qué hace la raíz? Abraza la roca. ¿Qué hace la raíz? Sigue encontrando más rocas y sigue abrazando. Intenta vencerla, no puede. Sigue echando, entrelazando la raíz con la roca. Y va, y va, y va, y va. Primer año, segundo, tercero, solo echando raíces. Cuarto, en el quinto año, la raíz. Entonces, encuentra los lenzoles de agua que están abajo. Entonces, hace eso. Cuando encuentra el lenzoles de agua, se acabó el proceso de echar raíces. Y comienza el proceso de crecimiento. Lo curioso es que el primer mes, el cedro está casi un metro. El tercer mes, está casi tres metros. Y todo lo que no creció en cinco años, después que encontró la fuente de agua. Dice conmigo, yo crezco como el cedro en el Líbano. Todo lo que tardó por mucho tiempo, de la noche a la mañana. Porque es diferente a la palmera que se dobla. El cedro es bien firme. Entonces, necesita tener sus raíces bien para que su crecimiento no lo quiebre. Hay gente que crece si parte. ¿Por qué? Las raíces no están profundas. ¿Quieres crecer? Primer consejo. Entrelace tu raíz con la roca. ¿Quién es la roca? ¿Quieres crecer? Segundo consejo. Encuentre la fuente de agua. ¿Quién es nuestra fuente? Es decir, una vez que mis raíces, mis bases están entrelazadas con la roca. Una vez que mi fuente, mi base esté encontrando a la agua de la vida que es Cristo. Ahí sí, no hay forma de detener su crecimiento. Antes de crecer para arriba, preocúpate en echar raíces. Una vez que echó raíces, encontró con Cristo, entrelazó con Cristo. El crecimiento viene seguro. Déjame decirte algo. 2016 fue una etapa de echar raíces. Pero 2017 será una etapa de ver el cedro crecer en su vida. Como ministro de Dios, vengo a profetizar. Se acabó el tiempo de echar raíces. Ahora viene, te toca la etapa del crecimiento seguro. El que te miró y te dijo, es que tu planta se murió. Es que ahí no pasa nada. Hace mucho tiempo que veo que no pasa nada. El Señor te viene a decir, cinco años tardó para echar raíces. Pero la etapa del sexto año será la etapa del crecimiento acelerado. Yo no estoy hablando, yo estoy profetizando. Cinco años fueron años difíciles, duros para enfrentarse en ese lugar. Pero por qué Dios permitió que ahora se abriera, se ampliara para nuevos lugares, para nuevos horizontes. Porque el sexto año va a ser el año de ver el crecimiento y los frutos de Dios establecidos. Yo no sé si me está entendiendo. Pero Dios está diciendo, en este sexto año que se acerca para la iglesia. Vas a ver personas. Vas a mirar personas. Vas a decir, ¿qué pasó tan rápido? No, no es que tan rápido. Es que tú no sabes que llevo cinco años echando mis raíces, esperando ver el centro crecer. No es que tú de la noche a la mañana, como que cayó de paracaídas. No vengo de paracaídas. Yo vengo montado sobre las alas del Omnipotente, esperando que a su templo el alcevuelo con bendito sea el nombre de Jesús. Dios está aquí. Dios está aquí. Se acabó el tiempo de echar raíces. Es tiempo de ver el cedro crecer. El que planta maíz, por ahí siempre hace burla que el planta cedro. Porque dice, sexta cosecha y tú nada todavía. Décima cosecha y tú nada todavía. La pregunta es, ¿cuánto vale una bolsa de maíz y cuánto vale un metro de cedro? Es decir, que una planta de cedro equivale a dos o tres cosechas enteras. El cedro es tan importante que si tu abuelo hubiera tenido una cama de cedro, tu bisnieto va a seguir durmiendo en ella. El cedro perdura. Dios está aquí. Yo siento su presencia. Vengo a hablar a gente que le hicieron muchas bromas, muchas burlas. Se te han reído en la cara. Diciendo, entre años, Alian, ¿y tú qué? Estaba en la etapa de echar raíces. Pero ahora tendrán que ver que Dios decidió hacer con que la planta crezca. Siento Dios aquí. Siento Dios aquí. Repita conmigo. Voy a ver. Mi planta crecer. Y cuando la planta crezca, muchos la van a mirar. Van a disfrutar de la sombra. Es decir, que cuando Dios te bendice. Hasta aquellos que te querían maldecir. Desfruta de lo que Dios te da. Un día estaba pasando por tanta persecución. Que me dio bronca. La pastora también tiene bronca. Señor amado, ¿qué hago? Hice una oración cortita. Aconsejo que nadie ora. Señor no doy más. Solo te pido eso. Matalo a todos. Lo que me persigue, Dios me dijo. No lo voy a hacer. No voy a matar tus enemigos. Y estás conmigo, estás con ellos. Y Dios me dijo. No voy a matar tus enemigos. Porque si yo mato tus enemigos. ¿Quién te va a aplaudir cuando yo te exalte? ¿Quién te va a aplaudir cuando yo te honre? Dile al que tenga al lado. Dios va a dar vida. Y salud. A los que te persiguen. Para que ellos. Mire. Lo que Dios hará contigo. Yo dije, Señor. Y eso está en la Biblia. Claro que sí. Nunca lo leíste bien. Preparas mesa. Unges mi cabeza. Y mi copa. Cuando alguien te tenga que ver. Que sea con la cabeza ungida. Con la mesa puesta. Yo siento Dios aquí. Te puedes poner de pie un minuto. Eso. Tienes en tus manos. Veo mucha autoridad sobre su vida. Veo que cuando hablas. No hablas por hablar. Tu boca. Está llena. De palabras del cielo. Lobo. 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 Y el Señor te dice. En esta nueva temporada. En esta nueva etapa. Tú vas a ver el resultado. De lo que no pudiste ver. Hace unos años atrás. Estamos hablando de cedro de Líbano. Pero. Estoy viendo cosas medio que. Dios me habla algo que tiene que ver con Marroquín. Dios me habla algo que tiene que ver con De León. Y Dios me dice que es la fusión. De dos generaciones. Choro. Cobraso. Cobraso. Canarayas. Y el Señor te manda decir de esa forma. Vas a mirar la familia. Y vas a mirar hacia atrás. Porque hay mucha gente. Que va a encontrarse con Dios a través de su vida. Hay mucha gente que va. Conocer a Dios a través de ti. Eres una herramienta clave para esta casa. Eres una columna. Para esta casa. Yo siento Dios aquí. Ya Él había visto. Todo lo que tenía para ti en ese lugar. Y una persona que clama mucho por ti. Y el clamor de esta persona ha llegado a la presencia de Dios. Y dice el Eterno. No pasa este tiempo. Sin que tú veas. La palmera florecer. Y el cedro crecer. Dios está aquí. Yo siento. A Dios. Yo siento a Dios. Yo siento a Dios. Yo siento a Dios. Yo siento a Dios. La presencia de Dios es fuerte en ese lugar. Todas las veces que viene a la iglesia es para orar. Pidiendo por Dios. Que Dios haga algo adentro de tu casa. Que Dios haga algo con lo suyo. O sea. Tus rodillas están delante de Dios. Siempre preocupada por la vida de ellos. Terminé con ella. Otra palabra. Nada que vea ya. No sé si me entienden. Pero dice el Señor. Vas a ver. Lo que voy a hacer con tus descendientes. Yo tengo promesas sobre cada uno de ellos. Tengo promesas sobre cada uno de ellos. Y. Tú decías. Señor. Yo soy este. Este árbol que se sacude. Y quiero ver los frutos. Ninguno de los que Dios te ha dado. Si te va a perder. Ninguno. Nacieron con promesa. Y es hora de percibir. Y entender. Que el Padre hará eso contigo. Siento Dios aquí. Siento Dios aquí. Por eso cuando voy a predicar. Yo no llevo sermón bosqueso. No llevo nada. Quiero depender del cielo. Quiero que el cielo. Baje los diseños. A la hora. A el momento. Ustedes serán testigos. De milagros en la familia de ustedes. Milagros en la familia de ustedes. La gente va a mirar. Y decía. Esta familia. Es una familia de milagros. Esta casa. Es una casa. De milagros. Yo siento. La presencia de Dios. En este lugar. Las manos de Dios. Están puestas sobre esta iglesia. Un peso de gloria. Tremendo aquí. Hace rato. Que usted intenta controlar. Si no puede. Es la misma presencia. Desfrútela. Desfrútela. Dios está en este lugar. Obrazo. Cobra. Saicam. Raya. Señor declaramos un ambiente. Donde los cielos no son.